Llegaron los carnavales Agüita, agüita, agüita Y cantamos todos al revés ¿Por qué me miras contenta? Si no te miro Mala y sequita No vuelvo armita Manachos, machos cani Manachos, machos cani Nada me mata, corazón Ay, guay, ni las balas Nada me mata, corazón Ay, guay, ni tus trampas Ay, guay, ni tus trampas Y recorremos todo el Perú Vamos Arequipa Cusco Ayacucho ¿Por qué me miras contenta? Si no te miro Mala y sequita No vuelvo armita Manachos, machos cani Manachos, machos cani Nada me mata, corazón Ay, guay, ni las balas Nada me mata, corazón Ay, guay, ni tus trampas Ay, guay, ni tus trampas Chay, 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 chay Guz, guz, guz Échale, échale, échale Cuando yo tomo en chicherías Chalo, nerda, estoy Manachos, machos cani Chay, guay, ni las balas Chay, guay, guay, ni tus trampas Nada me mata, corazón Ay, guay, ni las balas Nada me mata, corazón Ay, guay, ni tus trampas Ay, guay, ni tus trampas Y así gozamos Vamos, Javier Barona Chancito Gutiérrez ¿Cómo suena ese bajito? ¿Por qué me miras contenta? Si no te miro Si no te miro Bala ese que ya Lo irá, guay, ni las balas Manachos, machos cani Manachos, machos cani Nada me mata, corazón Nada me mata, corazón Ay, guay, ni las balas Nada me mata, corazón Ay, guay, ni tus trampas Ay, guay, ni tus trampas Y nos vamos Y nos vamos Fameco Producciones Rona Mendoza Coyote, coyote, coyote Sa, sa, sa Las palmas arriba Las palmas arriba Que suene, que suene, que suene Así me gusta Soy el de Perú